7 y él es Emiliano Yanneseli. Vamos a conversar con el nuevo nominado. A ver, vamos por acá, acompáñame por acá, Emiliano, nuevo nominado. ¿Estás un poco molesto? Escuchamos también las palabras. No le tengas miedo al enemigo que te abraza, sino al falso amigo que te ataca. Nada más. O sea, el problema, o sea, ella misma optó por hacerse el problema. Yo fui sincero. Para mí no tienes fuerza, no tienes capacidad para estar en la competencia. Chao, te nomino. ¿Listo? ¿Listo? O sea, es como dije, o sea, no le tengas miedo al enemigo que te ataca, sino al falso amigo que te abraza. De esos en el equipo rojo, hay muchos. Saltan así, a borbotones. Ok, gracias. Emiliano, no te nos vayas. Queremos saber este comentario acerca de Romina Calderón. Ella mencionó de que ella no habla, ella no habla entre dientes. Ella habla directo. ¿A qué se refería con esto de hablar entre dientes? O sea, yo cuando le dije a Romina, le digo, Romina, pienso que, o sea, no tenés fuerza para la competencia. Te nomino. Punto. Ella después dijo que yo anduve regando por acá, por allá. Que, o sea, yo dije que ella no... Pero si fue obvio. O sea, solita se hizo el pozo para clavarse su propia tumba. O sea, solita. O sea, todos vimos que no tenía fuerza para la competencia. Y punto. Fue lo que vi. Fue lo que vi. Ahora que, o sea... Ayer me dijiste tú, atrás mío, yo te escuché, Emiliano, y eso me dolió, porque yo te aprecio muchísimo, y tú eres el único que cuando yo estuve mal, tú me apoyaste. ¿Y qué me escuchaste? ¿Les falta trotar? ¿Les falta algo? A todos apoyo por igual. A todos apoyo por igual. Yo no soy egoísta. Yo no soy egoísta. No tengo ni medallas, ni trofeos, ni millones en los bolsillos. ¿Me entendés? En el corazón. ¿Qué dijiste a mí? Atrás me dijeron, Emiliano, está hablando atrás tuyo. Entonces, eso no me gusta, ¿sí me entiendes? Eso es lo que yo dije. ¿Te sientes traicionada por Emiliano? Yo no me siento traicionada, sino que me gustan las cosas de frente. Yo me viro en la ratonera, que por mi culpa. El público vio que no fue por mi culpa lo de la ratonera en ningún momento. Entonces, que vengan y yo me viro y comience. ¿Qué sé? ¿Qué tiene que trotar? ¿Qué tiene que esto? ¿Qué tiene que lo otro? Yo lo hago, ¿me entiendes? A mí me sabes que, Romina, métele más, esfuérzate. Pero no a mis espaldas, pues. No es el único. No es el único. ¿Cuándo fue el problema que dicen que hablaron en tus espaldas? ¿O tú lo escuchaste? Fue el día de ayer. Que todo el mundo, que el público puede juzgar. Que yo di la ventaja. Y en el último momento me quedé, ¿por qué? Porque la rodillera... ¿Quién habló? No voy a decir nombres. Las personas que saben que estoy diciéndolo, saben que hablaron. Entonces, tienen que aprender a aceptar, ¿sabes qué? O decir las cosas como son y punto. A mí me molesta que atrás de la espalda uno esté... Y después te miran... No, o sea, sean de frente. O sea, si van a decir algo, díganlo y punto. Yo no me voy a molestar. No me voy a molestar.